Si Cristina tuviera un punto de vista diferente sobre una medida y Scioli siendo presidente tuviera otra, ¿cuál primaría? Es que me estás planteando la hipótesis. Lo que se pregunta todo el planeta, el planeta argentino. ¿Qué pasaría? Bueno, para nosotros los kirchneristas, la conducción política es Cristina, privaría a Cristina, y Daniel comprendería. Te reís con una expresión de deseo. Daniel comprendería. ¿Y si no comprende Dani? Sí, pero lo que pasa es que hasta ahora lo viene comprendiendo, entonces yo no tengo por qué pensar que va a hacer las cosas de otra manera, porque además él está convencido de que haya consumo, es lo que sostiene el crecimiento. Está convencido de cómo se van haciendo las cosas, dentro de las posibilidades de la provincia de Buenos Aires. que tiene deudas estructurales a saldar. Daniel aplicó las políticas de consumo con el gobierno nacional. Te hago silencio a propósito. Y yo te lo mantengo a propósito también. ¿Vos estás convencida de que Scioli, esta versión kirchnerista de Scioli, es la versión definitiva? Porque él internalizó el proyecto. Esta es la visión de Diana Conti. Pero es que yo creo que fue kirchnerista siempre. Desde que aceptó ser vicepresidente de Néstor, internalizó el proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.